Amigos, amigas y amigues de YouTube, ¿cómo están todos los amigos que vengan a ver este video? Y bueno, como lo prometido es deuda, el día de ayer subí un video con respecto al Rollercoin que se venía a la sesión número 2 y bueno, ya está la sesión número 2 acá con nosotros. De hecho, yo ya compré el pase del evento número 2 que me costó 199 RollerToken y bueno, decirles que yo ya estoy participando en esto de los rewards, estos que aparecen por aquí. Estoy participando a ver si me puedo ganar este minerito que está por acá y las diferentes rewards que aparecerán para ganarme este minero. Creo que tenemos dos días, bueno, vamos a ver acá, en esta parte son dos días con 10 horas, 11 minutos lo que me queda para poder hacer la tarea, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Jugar el juego que está aquí en la plataforma del Token Blazer mínimo 40 veces. Llevo 30 veces jugadas, me faltan 10 para completar esta misión. Cómo también jugar el juego de Criptohamster, Token Surfer, Criptonoid, estos cuatro juegos 40 veces. Comentarles que hasta hace muy poquito nos pedían 80 juegos y al parecer lo han reducido a la mitad, a 40. Y por ahí viendo las redes sociales del Rollercoin, pues comentaba la gente del Rollercoin que las personas, los usuarios de la plataforma se empezaron a quejar que eran muchísimos juegos, 80 juegos y pues la verdad a mí no se me hacen tantos juegos, pero en fin, hay gente que pues le gusta quejarse de todo, quizás no tengan tiempo de hacer todos estos juegos y bueno. Bueno, en fin, ¿qué les puedo decir? Les parecían bastante, se quejaron y las personas de Rollercoin, pues ahí van de alcahuetes, ¿no? Y bajaron a la mitad. Me parece bien, no estoy diciendo que esté en contra, pero creo que si nos incentivaran, si nos hubieran dejado aquí la misión a 80 juegos, creo que se puede lograr los 80 juegos de cada uno de estos 4 juegos, con mucho más razón se pueden lograr estos 40, ¿no? Creo que 80 juegos se podían lograr sin ningún problema, aparte pues incentivan a las personas a jugar y con lo mismo que ganan en los juegos, pues subir su poder de minado en la plataforma y pues pueden ganar más, pero bueno, en fin, ahí lo voy a dejar. Está bien, son 40 juegos, acá me faltan 10 para este, 32 para cumplir esta misión, 10 para esta misión, 10 para esta otra misión, tengo 30 y bueno, estas pues son facilísimas con el simple hecho de hacerle clic, visitar la página del video que tienen en su canal de YouTube, su página de Facebook, visitar su Twitter, su Discord, su Telegram, pues cumples esta misión sin ningún problema. Esta es la que es un poquito más complicada, el invitar a una persona que se registre con tu enlace de referido. Esta es una de las cuestiones o una de las misiones más complicadas por aquí. También está esta misión que es gastar en la plataforma 40 Roller Token, cosa que ya hicimos por acá y bueno, cobrar todos estos puntos de experiencia para poder lograr este minerito que aparece por acá, que la verdad bastante buen poder de minado nos da y prácticamente por hacer este tipo de misiones y acá, pues miren, aparecen todos estos premios por realizar las diferentes misiones que van a estar disponibles durante, ¿cuántos? 60 días, 60 días, todavía nos quedan, ¿cuántos serían? 59 días, horas para poder lograr todas las misiones, lograr esta de por aquí, ya se los dije por acá, son dos días, 10 minutos, 10 horas, perdón, con 7 minutos lo que queda disponible para poder lograr este minero de por acá y claro que lo vamos a intentar, voy a intentar yo lograr esas misiones, ojalá en estos dos días, 10 horas, alguna persona se pueda referir con un servidor para poder lograr estas misiones. Bueno, enseñarles también acá esta parte que dice Lot Boxers, son cajas sorpresa por lo que entiendo por acá, yo ya me compré una de estas de 50 Roller Token y aquí están los premios que te pueden salir dentro de la caja y a mí me salió este minero de por aquí, este que aparece por aquí que te da 90 mil Tera Hashes, este de por aquí me salió a mí, creo que me fue bien a secas a la gente que nos salen estos mineros y tú te compras esta cajita sorpresa y te salen estos mineros de que vienen aquí en color verde, estos dos que aparecen por acá, pues prácticamente es el costo del minero, prácticamente es probar a la suerte, a ver si puedes llegar a ganar uno de los mineros que dan más poder de minado, pienso que la gente que le sale pues casi casi perdiendo es la gente que le salgan estos mineros que vienen en blanco de por acá, todos estos de por aquí, si te sale alguno de estos pues la verdad saldrías muy raspado, entre menos Tera Hashes te da, pues más raspado vas a salir, pero hombre si te sale un minero como este Candy Sweet que aparece por acá, te da 250 mil Tera Hashes, pues ya saldrías bien rayado, con 50 Roller Token gastados que a la suerte te tocara alguno de estos o alguno de estos amarillos, si te tocara este de por acá, pues la verdad ya saldrías súper súper rayadísimo, como alguno de estos dos, obviamente si te sale este el que está hasta mero arriba, saldrías súper cuajadísimo si llegara a tocarte un minero como estos de por aquí, me parece buena la intención de la gente del Roller Coin, hacer este tipo de ofertas o de compras, me parece muy chido que estén haciendo todo esto, miren este todavía no me he comprado, esta cajita de por acá no la he comprado, es la que más se ha vendido, vean cada cajita vale 20 Roller Token, se han vendido más de 4 mil, para ser exactos 4 mil 146 cajas se han vendido en 20, en 20 Roller Token, estamos hablando casi de 80 y tantos mil Roller Token, los que se han vendido por acá, y pues bueno aquí tiene también los mineros que te pueden salir en esta cajita, el que saque el amarillo, este de por aquí de Nemesis, pues va a salir rayadísimo, también con estos dos en color rosa por 20 Roller Token, pues traerías un minero, te tocaría un minero, pues la verdad muy padre, y estos prácticamente pues sería el coste, el coste de los 20 Roller Token, si te llega a tocar un minero de los de aquí, de los que están en verde, y volvemos a lo mismo, si te toca un minero de estos de los blancos de por acá, pues prácticamente si saldrías algo raspado, pero es como tocar a estas cajitas de la suerte, a ver qué es lo que te toca, una forma de ampliar la economía y de esta plataforma, yo creo que está bien pensado, son como cajitas de apuesta, vean acá, de las 10 mil ya solamente quedan 5 mil 853 cajas disponibles, acá de las 4 mil quedan 3 mil 84 cajas disponibles, vamos a probar esta caja, esta caja no tiene límite, tú puedes venir a comprar una caja de la suerte de estas de por acá, donde el costo de estas cajas es de 10 Roller Token, y vean, ustedes pueden salirle de premio en esta caja, desde 3 Roller Token o hasta 500 Roller Token, entonces vamos a probar un poquito a la suerte, yo tengo disponibles por acá, vamos a ver, 22 Roller Token, y bueno, vamos a poner esto de por aquí, vamos a comprar una cajita, que nos salgan de 12 Roller Token para arriba, ojalá esto salga, pero va a ser prácticamente a la suerte, a ver cuánto nos podemos llevar, le vamos a poner aquí a comprar, nos aparece esta cajita, se abre, y puta madre, 3 Roller Token, 3 Roller Token, los vamos a colectar, entonces ya quedamos en pérdidas, pues sí, tenemos con, nos gastamos 10 Roller Token, nos quedaron 15, teníamos 22, 3 que ganamos, vamos a comprar otra cajita, a ver si tenemos mucha mala suerte en esto de las cajas, abrimos, y 3 Roller Token, bueno, le metimos 20 Roller Token, perdimos 14, nos ganamos 6, entonces, pues bueno, esa la suerte, obviamente, lo que más va a salir son estos 3 Roller Token, estas cifras de por acá, y pues nada, acá invertimos en esta, le metimos 50 Roller Token, nos tocó, este les decía, este minero de por acá, se los voy a enseñar a continuación, acá no nos fue tan mal en esta caja, en esta sí, nos chingaron 14 Roller Token, pero pues bueno, lo hice para mostrarles, cómo es que funcionaban estas cajitas, déjenme les enseño el minero que nos ganamos por acá, lo he colocado en la tercera sala que tenemos aquí, es este de por aquí, este fue el que nos salió en la caja de 50 Roller Token, salimos ganando con este minero, sí, un poco, un poco, pero nos hubiese gustado, que nos saliera ahí en la caja un minero con más potencia, más poder de minado, pero bueno, es difícil, antes no nos salió también en esa caja de 50 Roller Token, un minero, o de estos de los blancos, entonces súper perdidísimos estaríamos por aquí, y pues nada, era traerles esta información, y por último decirles, que ya podemos minar, ya podemos minar aquí en nuestro poder de minado, ya está disponible poder minar BNB, esta moneda del exchange Binance, ya lo podemos hacer, ya puede usted meterle parte de su poder, o un porcentaje de su poder de minado, a minar BNB, si usted lo cree prudente, yo estoy minando Ethereum, el 90% y 10% de mi poder de minado, estoy minando el Roller Token, eso es lo que yo estoy haciendo con mi poder de minado, y pues nada, ya está disponible, minar BNB, y también decirles, que si está disponible minar el BNB, más sin embargo, todavía no está habilitado el retiro de BNB, ni el meter, o depositar BNB a la plataforma, eso todavía no está habilitado, pienso que en el transcurso de los días, van a habilitar tanto el retiro de BNB, como también el depósito de BNB, a la plataforma, y a grosso modo, pues es todo lo que vine a traerles por acá, con respecto a la sesión 2, vamos a participar, en esto, que nos invita el Roller Coins, a jugar, a cumplir con las misiones, a cumplir con las tareas, y pues en dos días, por aquí les estaré trayendo otro videito, donde les enseñe, si logramos, la primer misión, ok, un saludo a todos, déjenme sus comentarios, en la parte de abajo de este video, a la brevedad, les contestaré a todos, y nos vemos, hasta un próximo video, adiós, adiós, adiós,